La unidad académica multidisciplinaria Reynosa-Aztlán hace extensiva la invitación para incorporarse al proceso de admisión para sus opciones de estudio de posgrado. El plantel ofrece programas inscritos en el Padrón Nacional de Podrado de Calidad y que cuentan con becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Su oferta educativa está integrada por la maestría en análisis clínicos, la maestría en ciencia y tecnología de los alimentos y la maestría en criminología y ciencias forenses. Asimismo, trascendió que la unidad académica abrirá una nueva generación para la maestría en ingeniería del gas y petróleo y del doctorado en ciencias biomédicas. La maestría en análisis clínicos tiene como objetivo formar especialistas capaces de aplicar el método científico para identificar y proponer soluciones a las problemáticas de salud y enfermedades que preocupan a la comunidad utilizando herramientas y técnicas de diagnóstico clínico con un amplio sentido humanista. La maestría en ciencia y tecnología de los alimentos tiene como propósito formar recursos humanos de alta calidad con capacidad para mejorar las propiedades nutrimentales, funcionales y de inocuidad de alimentos frescos y procesados mediante la investigación en ciencia y tecnología de los alimentos y nutrición. Asimismo, que sean capaces de entablar vinculación con los sectores productivos y social, contribuyendo y comprometiéndose en el desarrollo sustentable, científico y tecnológico. La maestría en criminología y ciencias forenses, por su parte, busca formar profesionales dedicados a la prevención y detección de conductas antisociales que incursionen en áreas como la investigación, la docencia y la práctica pericial, colaborando con los expertos en la Procuración, Administración e Impartición de Justicia, así como la Seguridad Pública y la Redaptación Social. Esta convocatoria se encuentra abierta y tiene como fecha límite para la recepción de solicitudes el 25 de junio de 2021. La entrega de documentación será del 21 al 25 de junio. La presentación del Exami 3 se llevará a cabo el día 3 de junio y la aplicación del examen TOEFL se realizará del 21 de junio al 9 de julio. Las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 899-921-3340 o por medio de la página de Facebook One Rawat de la Escuela.